lectura de la biblia en un año reina valera 1960 para hoy 15 de enero génesis capítulo 47 vino jose y lo hizo saber a faraón y dijo mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas con todo lo que tienen han venido de la tierra de canaán y aquí están en la tierra de gosén y de los postreros de sus hermanos tomó cinco varones y los presentó delante de faraón y faraón dijo a sus hermanos cuál es vuestro oficio y ello respondieron a faraón pastores de ovejas son tus siervos así nosotros como nuestros padres dijeron además a faraón para morar en esta tierra hemos venido porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos pues el hambre es grave en la tierra de canaán por tanto te rogamos ahora que permitas que habiten tus siervos en la tierra de gosén entonces faraón habló a jose diciendo tu padre y tus hermanos han venido a ti la tierra de egipto delante de ti está en lo mejor de la tierra has habitar a tu padre y a tus hermanos habiten en la tierra de gosén y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces ponlos por mayorales del ganado mío también jose introdujo a jacob su padre y lo presentó delante de faraón y jacob bendijo a faraón y dijo faraón a jacob cuántos son los días de los años de tu vida y jacob respondió a faraón los días de los años de mi peregrinación son 130 años pocos y malos han sido los días de los años de mi vida y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación y jacob bendijo a faraón y salió de la presencia de faraón así jose hizo habitar a su padre y a sus hermanos y les dio posesión en la tierra de egipto en lo mejor de la tierra en la tierra de ramsés como mandó faraón y alimentaba jose a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan según el número de los hijos no había pan en toda la tierra y el hambre era muy grave por lo que desfalleció de hambre la tierra de egipto y la tierra de canaán y recogió jose todo el dinero que había en la tierra de egipto y en la tierra de canaán por los alimentos que de él compraban y metió jose el dinero en casa de faraón acabado el dinero de la tierra de egipto y de la tierra de canaán vino todo egipto a jose diciendo danos pan porque moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero y jose dijo dad vuestros ganados y yo daré por vuestros ganados si se ha acabado el dinero y ellos trajeron sus ganados a jose y jose les dio alimentos por caballos y por el ganado de las ovejas y por el ganado de las vacas y por asnos y les sustentó de pan por todos sus ganados aquel año acabado aquel año vinieron a él el segundo año y le dijeron no encubrimos a nuestro señor que el dinero ciertamente se ha acabado también el ganado es ya de nuestro señor nada ha quedado delante de nuestro señor sino nuestros cuerpos y nuestra tierra porque moriremos delante de tus ojos así nosotros como nuestra tierra cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan y seremos nosotros y nuestra tierra sirvo de faraón y danos semillas para que vivamos y no muramos y no sea asolada la tierra entonces compró jose toda la tierra de egipto para faraón pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras porque se agravó el hambre sobre ellos y la tierra vino a ser de faraón y al pueblo lo hizo pasar a las ciudades desde un extremo al otro del territorio de egipto solamente la tierra de los sacerdotes no compró por cuanto los sacerdotes tenían ración de faraón y ellos comían la ración que faraón les daba por eso no vendieron su tierra y jose dijo al pueblo he aquí os he comprado hoy a vosotros y a vuestra tierra para faraón ved aquí semilla y sembraréis la tierra de los frutos daréis el quinto a faraón y las cuatro partes serán vuestras para sembrar las tierras y para vuestro mantenimiento y de los que están en vuestras casas y para que coman vuestros niños y ellos respondieron la vida nos has dado hallemos gracia en ojos de nuestro señor y seamos siervos de faraón entonces jose lo puso por ley hasta hoy sobre la tierra de egipto señalando para faraón el quinto excepto sólo la tierra de los sacerdotes que no fue de faraón así habitó israel en la tierra de egipto en la tierra de cosén y tomaron posesión de ella y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera y vivió jacob en la tierra de egipto 17 años y fueron los días de jacob los años de su vida 147 años y llegaron los días de israel para morir y llamó a jose su hijo y le dijo si he hallado ahora gracia en tus ojos te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y harás conmigo misericordia y verdad te ruego que no me entierres en egipto más cuando duerma con mis padres me llevarás de egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos y jose respondió haré como tú dices e israel dijo júramelo y jose le juró entonces israel se inclinó sobre la cabeza de la cama génesis capítulo 48 sucedió después de estas cosas que dijeron a jose he aquí tu padre está enfermo y él tomó consigo a sus dos hijos manasés y efraín y se le hizo saber a jacob diciendo he aquí tu hijo jose viene a ti entonces esforzó israel y se sentó sobre la cama y dijo a jose el dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de canaán y me bendijo y me dijo he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua y ahora tus dos hijos efraín y manasés que te nacieron en la tierra de egipto antes que viniese a ti a la tierra de egipto míos son como rubén y simeón serán míos y los que después de ellos has engendrado serán tuyos por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades porque cuando yo venía de padán haram se me murió raquel en la tierra de canaán en el camino como media legua de tierra viniendo a éfrata y la sepulte allí en el camino de éfrata que es belén y vio israel los hijos de jose y dijo quiénes son estos y respondió jose a su padre son mis hijos que dios me ha dado aquí y él dijo acércalos ahora a mí y los bendeciré y los ojos de israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver les hizo pues acercarse a él y él les besó y les abrazó y dijo israel a jose no pensaba yo ver tu rostro y aquí dios me ha hecho ver también a tu descendencia entonces jose los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra y los tomó jose ambos efraín a su derecha a la izquierda de israel y manasés a su izquierda a la derecha de israel y los acercó a él entonces israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de efraín que era el menor y su mano izquierda sobre la cabeza de manasés colocando así sus manos adrede aunque manasés era el primogénito y bendijo a jose diciendo el dios en cuya presencia anduvieron mis padres abraham e isaac el dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día el ángel que me liberta de todo mal bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres abraham e isaac y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra pero viendo jose que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de efraín le causó esto disgusto y hació la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de efraín a la cabeza de manasés y dijo jose a su padre no así padre mío porque este es el primogénito pon tu mano derecha sobre su cabeza a su padre no quiso y dijo lo sé hijo mío lo sé también él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones y los bendijo aquel día diciendo en ti bendeciré israel diciendo hágate dios como a efraín y como a manasés y puso a efraín antes de manasés y dijo israel a jose y aquí yo muero pero dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos la cual tomé yo de mano del amorreo de mi espada y con mi arco génesis capítulo 49 y llamó jacob a sus hijos y dijo juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros juntaos y oíd hijos de jacob y escuchar a vuestro padre israel rubén tú eres mi primogénito mi fortaleza y el principio de mi vigor principal en dignidad principal en poder impetuoso como las aguas no serás el principal por cuanto subiste al lecho de tu padre entonces te envileciste subiendo a mi estrado simeón y le vi son hermanos armas de iniquidad sus armas en su consejo no entre mi alma ni mi espíritu se junte en su compañía porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura yo los apartaré en jacob y los esparciré en israel judá te alabarán tus hermanos tu mano en la servicio de tus enemigos los hijos de tu padre se inclinarán a ti cachorro de león judá de la presa subiste hijo mío se encorvó se echó como león así como león viejo quien lo despertará no será quitado el cetro de judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga siló y a él se congregarán los pueblos atando la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto sus ojos rojos de vino y sus dientes blancos de la leche sabulón en puertos de mar habitará será para puerto de naves y su límite hasta sidón y sacar asno fuerte que se recuesta entre los apriscos y vio que el descanso era bueno y que la tierra era delictosa y bajo su hombro para llevar y sirvió en tributo dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de israel será dan serpiente junto al camino víbora junto a la senda que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete tu salvación espere o jehová gad ejército lo acometerá mas él acometerá al fin el pan de hacer será substancioso y él dará deleites al rey neftalí sierva suelta que pronunciará dichos hermosos rama fructífera es josé rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro le causaron amargura le asaetearon y le aborrecieron los arqueros mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de jacob por el nombre del pastor la roca de israel por el dios de tu padre el cual te ayudará por el dios omnipotente el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba con bendiciones del abismo que está abajo con bendiciones de los pechos y del vientre las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de josé y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos benjamín es lobo arrebatador a la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos todos estos fueron las doce tribus de israel y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos a cada uno por su bendición los bendigo les mandó luego y les dijo yo voy a ser reunido con mi pueblo sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de efrón el eteo en la cueva que está en el campo de macpela al oriente de mamre en la tierra de canaán la cual compró abraham con el mismo campo de efrón el eteo para heredad de sepultura allí sepultaron a abraham y azar a su mujer allí sepultaron a isaac y a rebeca su mujer allí también sepulte yo a lea la compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de ete y cuando acabó jacob de dar mandamientos a sus hijos encogió sus pies en la cama y expiró y fue reunido con sus padres génesis capítulo 50 entonces echó josé sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó y mandó josé a su siervo los médicos que embalsamasen a su padre y los médicos embalsamaron a israel y le cumplieron 40 días porque así cumplían los días de los embalsamados y lo lloraron los egipcios 70 días y pasados días de su luto habló josé a los de la casa de faraón diciendo si he hallado ahora gracia en vuestros ojos os ruego que habléis en oído de faraón diciendo mi padre me hizo jurar diciendo y aquí que voy a morir en el sepulcro que cabe para mí en la tierra de canaán allí me sepultarás luego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre y volveré y faraón dijo ve y sepulta a tu padre como él te hizo jurar entonces josé subió para sepultar a su padre y subieron con él todos los siervos de faraón los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de egipto y toda la casa de josé y sus hermanos y la casa de su padre solamente dejaron en la tierra de gosén sus niños y sus ovejas y sus vacas subieron también con él carros y gente de a caballo y se hizo un escuadrón muy grande y llegaron hasta la era de atad que está al otro lado del jordán y endecharon allí con grande y muy triste lamentación y josé hizo a su padre duelo por siete días y viendo los moradores de la tierra los cananeos el llanto en era de atad dijeron llanto grande es este de los egipcios por eso fue llamado su nombre abel misraín que está al otro lado del jordán hicieron pues sus hijos con él según les había mandado pues lo llevaron sus hijos a la tierra de canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de macpela la que había comprado abraham con el mismo campo para heredad de sepultura de fron el eteo al oriente de mamre y volvió josé agipto él y sus hermanos y todos los que subieron con él a sepultar a su padre después que lo hubo sepultado viendo los hermanos de josé que su padre era muerto dijeron quizá nos aborrecerá josé y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos y enviaron a decir a josé tu padre mandó antes de su muerte diciendo así diréis a josé te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado porque mal te trataron por tanto ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del dios de tu padre y josé lloró mientras hablaban vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron enos aquí por siervos tuyos y les respondió josé no temáis acaso estoy yo en lugar de dios vosotros pensáis seis mal contra mí más dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy para mantener en vida a mucho pueblo ahora pues no tengáis miedo yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos así los consoló y les habló al corazón y habitó josé en egipto él y la casa de su padre y vivió josé 110 años y vio josé los hijos de efraín hasta la tercera generación también los hijos de maquir hijo de manasés fueron criados sobre las rodillas de josé y josé dijo a sus hermanos yo voy a morir más dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a bram a isaac y a jacob e hizo jurar josé a los hijos de israel diciendo dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos y murió josé a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en egipto y y y y y y y y y